Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepta el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deletrear Descansa general Descansa general Responsa gran tesoro Con tus hazañas de oro Mi México te amó Y ahí le va el saludo a mi compasario Pura amistad de la buena oiga Autoridad Autoridad Tengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas Treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si en su grandeza Si en su grandeza Era de él se la llevó Tengo con gusto la deshonra de su hermana